ok ahora sí podemos dar inicio en la clase de hoy de octavo básico de ciencias naturales recordemos que estamos en la parte de la célula donde explicamos en su primer inicio en sus primeras clases de la segunda unidad todo lo que era la célula tanto procariota como eucariota y que la célula eucariota se divide tanto el animal como la vegetal ya y ahora vamos a hablar de esos procesos que realiza la célula vegetal y la célula animal ok aunque la célula vegetal realice ambos procesos y la célula animal no vamos a partir por el proceso fotosíntesis que vamos a partir de ahí a explicar todo ese proceso de fotosíntesis que realizan lógicamente las plantas y la célula animal no la puedes realizar vamos a aceptar acá la sofia gran siria para poder con que como les comentaba las células vegetales son los únicos las únicas que pueden realizar el proceso fotosintético por ende lógicamente los animales no podemos realizar este proceso ya ahora si nosotros vamos a explicar cómo funcionan las células debemos partir esperemos que hay compañeros de ustedes conmigo mientras les sigo explicando como les comentaba hay procesos que ya hablamos de sus partes y hablábamos de cómo estaba compuesta la célula y ahora vamos a ver cómo funciona ok cómo funciona cada una de esas células una por una y se nutren recordemos que la célula tiene un proceso de homos y de intercambio de sustancias de creación de proteínas perdón y ésta necesita realizar algún tipo de proceso energético para obtener lógicamente la energía ok entonces en este en estas dos clases que nos quedan del primer semestre nos queda esta y la próxima vamos a hablar de la fotosíntesis y la respiración celular estos son procesos que realiza las células para poder nutrirse ya para poder generar algún tipo de alimento como tal ya para poder producir energía como lo hace la célula vegetal lo hace a través de ambos procesos tanto fotosíntesis como la respiración celular mientras que nosotros los animales o sea la célula animal realizamos solamente el proceso de respiración celular ok se llama respiración celular porque implica el oxígeno más no porque está dentro de los pulmones ya para que no nos conforme no nos confundamos no todos los organismos tienen que respirar para poder realizar un proceso energético a ver vamos a partir por la fotosíntesis que es el tema número 27 en este tema 27 vamos a hablar de la fotosíntesis y este no es más que el proceso de transformación de la luz solar ok en energía e molecular ya entonces es aquel proceso donde la planta como tal o los cloroplastos que están dentro de la célula vegetal que hacen muy explicado toman la luz el agua y el azúcar y la luz el agua y el dióxido de carbono y lo transforma en azúcar es normalmente carbohidratos ya este proceso es un proceso bioquímico mediante el cual las plantas normalmente toman la energía inorgánica como la luz recuerden que la luz un factor abiótico y lo transforman en energía orgánica lo transforman en energía aprovechable por todos los organismos por eso se dice que las plantas son los productores primarios productores primarios porque de ellos se alimentan los herbívoros ok y de los herbívoros lógicamente los carnívoros depredadores etcétera etcétera en una red trófica en la cadena alimenticia ya por eso se considera que ellos son unos organismos productores aparte de que recuerden que generan el oxígeno también para poder así tener una atmósfera respirar y todo es un ciclo ya se los voy a explicar que es el ciclo del oxígeno obviamente ya sabemos entonces que la fotosíntesis un proceso bioquímico mediante el cual las plantas transforman la energía inorgánica que es la luz la energía solar en energía orgánica partiendo lógicamente no solamente de la luz solar sino también de agua y también del dióxido de carbono que emitimos nosotros al exhalar el aire que respiramos ya y no solamente a nosotros también lo genera el dióxido de carbono las empresas los autos hay todo tipo de animal que respire no solamente los seres humanos estamos hablando de perros gatos animales todos absolutamente todos al momento de inhalar oxígeno producimos dióxido de carbono al exhalo ok y esto es tomado por la planta para que en el proceso de fotosíntesis se haga todo este proceso químico ok ya sabemos que es uno de los procesos más importantes del planeta porque gracias a esto tenemos atmósfera que tenemos una atmósfera respirable con oxígeno y lógicamente no solamente porque nos brinda una atmósfera saludable sino también porque genera la primera y el primer eslabón de la cadena alimenticia ya recuerden que ellos son considerados con los consumidos los productores los organismos productores a partir de la energía solar crean energía consumible en este caso carbohidratos que nosotros podemos consumir la mayoría de los herbívoros y algunas personas como nosotros que tenemos una dieta variada ok y lógicamente también la vegetal y fotosíntesis proviene etimológicamente de la palabra de la palabra perdón un foto del griego foto que significa luz y síntesis que significa composición quiere decir que si nosotros unimos estas palabras en griego fotosíntesis lógicamente nos da algo así como composición de luz o el proceso de luz ok porque recuerden que este es el principal elemento que necesita la fotosíntesis para realizarse ya vamos bien hasta acá sí perfecto ok ya sabemos entonces que todas estas moléculas que son producto de la fotosíntesis lo vamos a ver como un proceso ok como una como una fábrica lo debemos ver como una fábrica donde entra la luz solar entra el dióxido de carbono y entra el agua y se va a producir oxígeno gaseoso ya entonces oxígeno gaseoso y carbohidratos carbohidratos que normalmente son azúcares los carbohidratos son azúcares y se almacenan en la planta recuerden que solamente lo hacen las plantas ya las plantas y algunas bacterias pero las bacterias las hacen para para su propio provecho ya a ver ya sabemos entonces que en este tipo de proceso obtenemos oxígeno gaseoso que es liberado a la atmósfera y carbohidratos que se almacenan en la planta normalmente en el tallo normalmente en la raíz y son esos vegetales que nosotros compramos normalmente en la feria ok como como la papa la zanahoria son por ejemplo tallos y raíces que nosotros normalmente comemos y estos son llenos de carbohidratos que se han obtenido a través de la fotosíntesis y se han guardado se han almacenado se han colocado en la bodega como tal de la planta ok en este caso a ver ahora vamos a explicar cómo se lleva a cabo este proceso este proceso se lleva a cabo principalmente por el cloroplasto el cloroplasto está dentro de la célula vegetal como estudiamos en su momento la célula vegetal es un organelo de sólo de la célula vegetal y este cloroplasto está compuesto por un pigmento un pigmento que se llama clorofila esta clorofila es lo que le da el color verde particular el color verde característico de las plantas ok este color verde al momento de entrar en contacto con la luz solar es muy sensible fotosensibles ok y allí es donde viene todo este proceso químico que al tener la cantidad necesaria de dióxido de carbono y la cantidad necesaria de agua y la cantidad necesaria de luz él empieza a esa fábrica a funcionar y empieza esa fábrica a hacer el proceso fotosintético ya sabemos entonces que él la clorofila que es el cloro el pigmento fotosintético como tal se encuentra dentro de los cloroplastos en todas las células como pueden observar en esta imagen que parece una lagunita o algo así ok y tiene muchos puntitos verdes cada uno de esos puntitos verdes son un cloroplasto que tiene la célula esto es bien viéndolo bajo un microscopio ok esto es una célula folial de la hoja ya en esta célula folial de la hoja por eso que la mayoría de las hojas son verdes se pueden observar microscópicamente todos estos cloroplastos ya y por eso es que es de color verde ya si se entiende un poco lo que estoy explicando ok entonces todos estos cloroplastos son los encargados de realizar el proceso fotosintético a partir de la clorofila que ya está en la planta ok la luz solar que les llega el dióxido de carbono que toman de la del ambiente del ambiente lógicamente pseudo contaminado por ello igual lo necesitan y el agua que es absorbida a través de las raíces ya vamos bien hasta acá entonces y allí es que empieza esa fábrica a funcionar normalmente los organismos son capaces de realizar fotosíntesis son las plantas todo tipo de plantas acuáticas terrestres helechos algas que son las acuáticas micro algas ok y algunos tipos de bacterias pero los los bacterias las bacterias que produce fotosíntesis liberan el oxígeno a la atmósfera ok pero la producción de carbohidratos que queda dentro es para su propio consumo y para poder realizar la respiración celular que es la clase que viene ok existen dos tipos de fotosíntesis la fotosíntesis que necesita oxígeno y la fotosíntesis que no necesita oxígeno a esto le vamos a llamar fotosíntesis oxigénica porque necesita el oxígeno y fotosíntesis anoxigénica cuando nosotros vemos en un término en una palabra biológica que tiene una a quiere decir sin ok sin esa cosa por ejemplo a céfalo céfalo es ser cabeza cerebro ok y a céfalo quiere decir que no posee cabeza ok otra palabra sería el término asexual en la sexología asexual es una palabra una persona que no tiene sexo no mantiene una relación sexual cierto igualmente pasa con esta palabra cuando vemos una delante como un prefijo delante de la palabra original ya sabemos que quien no posee es entonces sabemos que tienen dos tipos de fotosíntesis la que necesita oxígeno y no solamente produce el azúcar sino también libera el oxígeno al ambiente que es la común en la fotosíntesis que normalmente estudiamos donde hay luz agua y dióxido de carbono y se produce el oxígeno y el azúcar en esa fábrica y está la fotosíntesis anoxigénica que es aquella que realizan normalmente bacterias como les comentaba que es donde no producen oxígeno ok ellas no producen oxígeno sino que producen son sulfuro de hidrógeno ellas no toman el dióxido de carbono ellas lo que necesitan es un furo de hidrógeno que normalmente está en la en el en la tierra porque está en los productos que ellos normalmente comen por eso hay distintos tipos de bacterias y estos liberan azufre al medio azufre que luego es producido es tornado a ese proceso de azufre que existe en un ciclo biogeoquímico que lo vamos a estudiar en el segundo semestre ok pero ya sabemos entonces que existen dos tipos de fotos y las que realizan las plantas que es la fotosíntesis oxigénica que se libera oxígeno y la fotosíntesis que realizan algunas bacterias donde se puede llamar anoxigénica porque no se libera oxígeno normalmente se libera azufre ok vamos bien hasta acá sí bien entonces cómo se realiza este intercambio de gases normalmente sabemos que para el ecosistema es fundamental que las plantas realicen fotosíntesis es uno de los principales sostenedores de un ecosistema porque porque nosotros podemos eliminar todas las plantas pero no vamos a tener la el primer eslabón de la cadena alimenticia quiere decir que los organismos herbívoros van a morir y no vamos a tener oxígeno en la atmósfera para poder respirar ok el intercambio de gases es fundamental para la mantención de este ecosistema y el ciclo de vida como lo conocemos normalmente ok como pueden observar en la imagen en el ciclo del oxígeno como les comenté las plantas normalmente toma ese dióxido de carbono que es contaminante para nosotros que lo producimos a través de la exhalación a través de exhalar el el aire que respiramos ok y lógicamente el proceso de fotosíntesis toma este contaminante toma la luz solar toma el agua y lo transforma no solamente en los cárceles que habíamos estudiado sino también en el oxígeno gaseoso para liberarlo en la atmósfera ok entonces todo esto se vuelve un ciclo porque al ellos liberar el oxígeno las plantas a liberar el oxígeno en la atmósfera nosotros igual lo consumimos ya lo consumimos y exhalamos dióxido de carbono que ellos también necesitan para poder alimentarse recuerdan que el proceso fotosintético como se alimenta la planta ya vamos bien entonces eso se vuelve un ciclo se vuelve un ciclo de toma dame un ciclo ganar ganar donde todos vamos bien ahora el problema está en donde hay una deforestación cuando empezamos a talar árboles cuando no sembramos más plantas cuando los organismos herbívoros empiezan a depredar o empiezan a extinguir algún tipo de planta que exista allí es donde viene el problema y el ecosistema se puede caer ok porque recuerden que el ecosistema está compuesto de muchos sistemas más pequeños o muchos componentes valga la redundancia y cada uno cumple una función si una de esas funciones no está lógicamente el sistema no va a funcionar y este sistema va a colapsar se va a dañar ya igualmente pasa con el ecosistema natural vamos bien hasta acá seguro o tienen alguna pregunta yo no tengo y los demás los demás no los escucho recuerden que no puedo leer los están escribiendo por el chat no tengo dudas ok perfecto sigamos entonces recuerden que no puedo leer el chat que dice dicen que no ok perfecto sigamos entonces entonces tenemos unas características de la fotosíntesis así como regla genérica a ver ya sabemos entonces que la fotosíntesis es un proceso bioquímico donde a partir de los elementos inorgánicos se genera elementos orgánicos ok como el oxígeno y el azúcar el oxígeno sigue siendo inorgánico porque no tiene vida pero el azúcar es un componente fundamental y se vuelve un componente orgánico a través del carbono recuerden que el carbono el elemento carbono es uno de los principales para la vida ok mientras que los otros son solamente agregados para poder continuar este ciclo a ver ya sabemos que se puede dar a en organismos autótrofos y semi autótrofos como las plantas que son organismos autótrofos ellos solamente solitos se alimentan producen su alimento y semi autótrofos como las bacterias que necesitan romper moléculas de sulfuro de hidrógeno para poder producir una fotosíntesis anoxigénica donde no liberan oxígeno ya y sabemos también que hay bastantes tipos de plantas algas helechos árboles que realizan en este proceso fotosintético fitoplancton micro micro algas que fitoplancton al final ok y realizan este proceso fotosintético sabemos que no solamente existe es planta ok se ha analizado se ha llegado a la conclusión de que hay un tipo de salamandra que es un animal es un reptil es un anfibio perdón donde realiza fotosíntesis pero no como tal el rectil no como tal el animal sino porque tienen simbiosis un alga ok tienen simbiosis un alga dentro de ella dentro de su cuerpecito tiene como un parásito pero no es un parásito porque es generación ganar ganar porque hay una relación biótica de ganancia ganancia parásito es cuando nos afecta y técnicamente esta alga no la afecta y viven en comunidad ambos seres vivos la salamandra y el el alga ok por eso el la salamandra es capaz de generar fotosíntesis porque tiene un alga siempre pegadita a día ok ahora se estima que los primeros organismos fotosintéticos fueron los primeros que estuvieron en la tierra y gracias a ellos lógicamente tenemos la atmósfera que podemos respirar hoy día normalmente el oxígeno que se produce ellos mismos también lo consumen ok recuerden que la planta también realiza el proceso de respiración celular que es el que vamos a estudiar la clase que viene en ese proceso de respiración celular se necesita el oxígeno o sea quiere decir que ellos generan oxígeno pero también consumen parte de este oxígeno que liberan ok y la otra parte que queda en el medio es la que nosotros podemos respirar por eso es más es necesario tener más plantas que seres vivos que seres humanos o algún tipo de animal ya porque lógicamente algún día la atmósfera se va a acabar si no tenemos las plantas y por otra parte como tal la fotosíntesis fue descubierta por varios científicos fue empezada a estudiar lo empezaron a estudiar en el siglo 18 ok en el siglo 18 19 y 20 los primeros científicos en demostrar esto fue un científico inglés que se llamaba joseph prisley porque lo hizo a través de mil 790 y tanto donde él normalmente ya había estudiado las plantas y veían que eran seres autótrofos eran seres que no necesitaban ningún tipo de alimento como tal porque ellos la producían y a partir de esto otros científicos empezaron a estudiar este proceso fotosintético que todavía no sabían que se llamaba así pero el científico norteamericano melvin calvin él estipuló como tal la palabra fotosíntesis ok y ganó el premio noves de química porque empezó a formular se hizo la fórmula química como tal de qué pasa en la fotosíntesis y eso es lo que vamos a estudiar ahorita ya se los voy a explicar el proceso fotosíntesis fotosintético recuerden que es químico como tal en un proceso químico donde a partir de uno de unos elementos se obtiene un producto al unir todos esos elementos miren como se puede ver acá que ya se los voy a explicar en la fórmula química de la fotosíntesis pero primero antes de hablar de la fórmula química vamos a hablar primero de las fases la fotosíntesis tiene dos fases una fase clara o fotoquímica que necesita la luz y una fase oscura o sintética que no necesita la luz ok en este proceso de fotosíntesis clara normalmente ocurre cuando hay energía solar y es donde se obtiene la fosforilación o sea se obtiene energía a partir del dióxido de carbono del agua y de la luz solar se produce ese proceso eso entra a la fábrica se procesa ok ese producto ese proceso se conoce como fotofosforilación ok como pueden observar en la imagen y da como resultado el dióxido el oxígeno gaseoso y el azúcar que habíamos hablado los carbohidratos que habíamos hablado ahora cuando se produce este oxígeno gaseoso y este azúcar normalmente se producen en series de 6 ok en ser en 6 moléculas de 6 en 6 va el ciclo empieza el proceso de fase oscura porque lógicamente también va cayendo la tarde no necesitan la luz no solamente significa que lo hagan de noche ok también se puede hacer de día pero no toman la luz como principal ok y es aquí donde viene el ciclo de calvin por eso el científico melvin calvin ganó el premio nobel porque él fue el que descubrió este proceso ok vamos viendo cómo se interconecta todo cierto sí o no a ver recuerden que todo está conectado cuando empieza ese proceso de fase clara y ya se obtiene el oxígeno y se libera y se obtiene el azúcar este azúcar es tomado porque todavía no es azúcar ok todavía son moléculas todavía no se completa ese proceso de azúcar y allí es donde empieza la fase sintética que normalmente no se realiza en los cloroplastos sino en los estomas ok los estomas son como poritos por al igual que nosotros tenemos poros en la piel las plantas también tienen unos poros que se llaman estomas ok como estómago pero sin el go estomas y allí es por donde se libera el oxígeno y se toma el dióxido de carbono son como fosas nasales porque por allí respira la planta técnicamente y se realiza también este proceso de ciclo de calvin benzo en este ciclo de calvin benzo no es más que vamos a aceptar que la stefania cebedo ok en este ciclo de calvin benzo en lo que se hace es producir el azúcar tomar esas moléculas que quedaron libres desde la foto fosforilación y transformarlas en el azúcar ya vamos bien hasta acá y ok entonces esas moléculas que quedaron de la ruptura del agua para liberar el oxígeno y que quedaron a partir de la toma del dióxido de carbono entran en este ciclo de calvin benzo en estas fábricas ok se toma esas moléculas que quedaron del primer ciclo de la fase clara ok y entra en la fase oscura o la fase sintética para así poder generar el azúcar así como se ve acá en la imagen mire solamente con la luz y el agua ok se obtiene el proceso de foto fosforilación este proceso de foto fosforilación me da estas moléculas que son atp energía y nada que son moléculas energéticas ok y me liberan el oxígeno se libera el oxígeno y me queda esto oxígeno atp y nada en este primer proceso en la fase foto química este proceso ok el atp y el nat ese entran en el ciclo de calvin y benzo ok junto al dióxido de carbono entran en este ciclo ok y me producen el azúcar y también sigue liberando oxígeno y agua ok en este proceso químico pero eso lo vamos a ver bien en química cuando entremos en primero medio ya vamos bien hasta acá si solamente es para que tengamos la idea hay dos tipos de fotosíntesis la oxigénica y la no oxigénica ya lo habíamos hablado pero en la fotosíntesis oxigénica existe la fase foto química y la fase sintética o la fase clara y la fase oscura donde en una se libera el oxígeno ok a partir de la luz y el agua y en la otra con esos moléculas energéticas que me quedan junto al dióxido de carbono se forma el ciclo de calvin para generar el azúcar ok vamos bien entonces sí o no bien bien mis niños ahora sigue la fórmula química recuerden que como está la fotosíntesis un proceso químico que realiza la planta porque hay un proceso bioquímico porque se realiza de forma natural no hay nosotros no tenemos que agregar nada como en un laboratorio y nada se realiza sólo a ver en esta forma la química ya habíamos hablado que se realiza de 6 en 6 moléculas por eso acá adelante vemos un 6 pero vamos a explicar qué significa cada una de estas letras locas que vemos aquí ok como principal tenemos el dióxido de carbono el dióxido de carbono lógicamente se representa con una c de carbono o de oxígeno y el 2 porque se representa el oxígeno de forma gaseosa cuando veamos o 2 o c o 2 ok así como se ve allí quiere decir que se encuentra en estado gaseoso ok el oxígeno o ese gas es de tipo gaseos entonces co2 es dióxido porque hay dos moléculas de óxido de oxígeno perdón de carbono ya se puede observar sí ok junto al agua más agua h2o la molécula que nosotros hemos visto desde primero básico prácticamente sabemos que el h2o es un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno por eso es h2 de hidrógeno h2o ok en una en un átomo de oxígeno existen dos enlaces para los átomos de hidrógeno hay dos átomos de hidrógeno ok este es el agua más la luz solar que llega a la clorofila entonces necesitamos dióxido de carbono agua la luz solar y la planta para poder realizar el proceso fotosintético realiza esta flecha en la química quiere decir proceso ok quiere decir que se transforma a quiere decir que hay un proceso hay un proceso de reacción química ya cuando veamos así puras letras y números en un es un proceso de de una fórmula aquí en donde se transforman unos elementos en unos productos y el producto en este caso son carbohidratos en esta en esta forma que son de tipo almidón ok carbohidratos en este caso que son ch2o ch2o son tipos de carbohidratos azúcares como tal más oxígeno gaseoso o dos ok este técnicamente es el paso para generar el azúcar y el oxígeno y aquí lo vemos de forma gráfica lo vemos en una imagen donde el sol el co2 y el agua entran en la planta que lógicamente necesitamos la clorofila ok y se libera el azúcar que no se libera recuerden que se almacena dentro de la misma planta a través de la del sistema de silema y floema el sistema de circulación como tal de la planta se transportan esos nutrientes y el oxígeno si es liberado ok como se puede observar lo único que es reservado como tal y se guarda es el azúcar el oxígeno si es liberado al medio y como les comenté se realizan de 6 en 6 procesos se necesitan 6 moléculas de carbono 6 moléculas de agua la luz solar y la clorofila para realizar este primer ciclo de la fase oscura y la fase clara ok como por eso acá vemos co2 acá también lo vemos agua acá también lo ok pero para formar el carbohidrato se necesita 6 moléculas de cada uno por eso vemos acá 6 co2 6 agua ok luz solar y vemos 6 moléculas de carbohidratos 6 h 12 porque se necesita el doble o 6 si se puede observar y se liberar y se liberan igual 6 moléculas de oxígeno gaseoso 6 co2 ok se perdón 6 o 2 oxígeno gaseoso sí 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 o no tienen alguna pregunta para ayudarlos no yo no tengo no no y lo demás eso es sencillo solamente debemos saber que qué significa cada una de las palabras ya sabemos que co2 es dióxido de carbono h2o es agua la luz solar y la clorofila que está dentro de la planta que esta molécula ch 2 o significa carbohidratos pero que este carbohidrato representa es representado por 6 moléculas por eso necesitamos 6 cargos y 6 co2 6 agua la luz solar para que nos quede un carbohidrato este es la fórmula del carbohidrato 6 carbonos 12 hidrógenos y 6 oxígeno para que me dé a mí una molécula de azúcar ok eso es una molécula de azúcar como tal un carbohidrato ya entonces se almacena ese carbohidrato y aparte en el símbolo de más se liberan 6 moléculas de oxígeno gaseoso ya vamos bien entonces mi niña o no vamos bien 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 y por último tenemos la importancia de la fotosíntesis que ya sabemos que es un proceso vital es un proceso central de los ecosistemas ya habíamos hablado un poco con respecto a esto debido a que no solamente porque generan el oxígeno sino también porque almacenan este proceso toma la energía lumínica que es energía inorgánica ok no tiene vida y lo transforman en un pro a través de un proceso energético a través de un proceso químico lo transforman en energía aprovechable por los seres vivos ok a través de la el almacenamiento de azúcares que luego pueden consumir los herbívoros y así formar la cadena alimenticia lógicamente a los herbívoros se lo comen los carnívoros en sus distintas etapas y se forma la cadena alimenticia que conoce o el ciclo alimenticia ok y aparte de eso lógicamente generan el oxígeno que nosotros podemos respirar ya vamos bien miren acá en esta imagen podemos observar cómo entra el dióxido de carbono a través del estoma los estomas que son los poritos que le comenté poros son poros como los que tenemos en la piel y se puede liberar el agua de forma gaseosa en forma de vapor pero no caliente lógicamente y el co2 ok estos son procesos microscópicos lógicamente no se pueden ver sin embargo a veces en las mañanas se puede observar que sin haber llovido algunas de plantas sin haberla regado también tienen como unas gotitas esas gotitas es la transpiración celular ok que también lógicamente ocurre con el proceso de fotosíntesis ya vamos bien se entiende si se entiende los demás chiquillos sí pero que sí se entiende bien perfecto entonces y ahora vamos a la actividad del día de hoy la actividad del día es súper sencillo ya sabemos que debemos descargar el archivo ok y leer la pregunta la pregunta dice que realicemos un resumen de por qué la fotosíntesis es importante para el equilibrio de la biósfera y era lo que habíamos hablado es importante porque la biósfera es un sistema y si falla uno de los componentes ya sabemos que el sistema colapsa pero es porque la fotosíntesis realiza procesos que son indispensables para el sustento de este bio de este ecosistema como una ok tienen alguna preguntita yo no tengo aunque mis niños le voy a subir la clase en el classroom para que puedan leer verla lógicamente y puedan realizar la actividad del día de hoy ok ya sabemos que el lunes 13 de julio clase 27 con nombre fotosíntesis ya sabemos que debemos descargar el archivo y realizar la actividad para entregarla ya y allí la tienen en el claro ahora los chiquillos que deben actividades recuerden que todavía tienen chance aprovechen ok seamos conscientes y realicemos los trabajos que por su deber deben cumplir ok aprovechemos que el jueves es feriado y pueden tener el día técnicamente libre para poder realizar las actividades que no han hecho por cualquier causa ok sin embargo recuerden que yo igual las voy a corregir por eso vamos a prestar atención a las clases vamos a realizar las actividades que no hemos hecho para así cumplir con los objetivos bien ya ok mis niños tienen alguna preguntita no no bien entonces ya sabemos que nos vemos entonces el día miércoles con una clase tipo b este miércoles vamos a hablar de la respiración celular que es el otro proceso que realiza tanto la planta como los humanos ok y nosotros obtenemos energía a partir de ahí de ese proceso de respiración celular ya bien chiquillos como nada nos vemos el miércoles entonces una clase de chaito se me cuida mi chaito